Milagros Milagros Ya su nombre significa lo que fue para mí Un milagro El conocerla, amarla y vivirla Fue lo más importante de mi vida Me dio todo el universo Cuidó y educó a mis hijos que vinieron a vivir con nosotros Los quiso tanto o más que una madre Milagros era creativa y una gran profesional de la decoración En casa era muy trabajadora y siempre con la sonrisa en su boca No podíamos estar tristes pues no nos dejaba por el bienestar de la familia Recuerdo nuestros primeros paseos por las playas y acantilados de la Costa Brava Vislumbrábamos nuestro futuro en el horizonte llenos de ilusión Era el faro más luminoso que alumbraba nuestras vidas Un día Un día llegamos a un chiringuito de la playa Estuvimos todo el día charla que te charla La gente La gente iba venía pero nosotros estábamos en nuestro mundo y no nos enteramos El camarero nos invitó a marcharnos pues estaba cansado de esperar y esperar y esperar a que acabáramos con nuestra conversación para poder cerrar el chiringuito Un triste día Dios Dios se la llevó A pesar de ello me considero una persona afortunada ya que aparte de sentirla quererla y amarla tuve la suerte de conocer el amor sabiendo lo que tenía sabiendo lo que tenía estando ella en vida